La sirena se embarcó en un buque de madera, mayar. La sirena se embarcó en un buque de madera, mayar. Y habré de hablarles más adelante de Roberto Elizondo, habré de hablarles de Ema Hernández, de quien tengo muchos recuerdos de mi niñez, ya que ella trabajaba mucho para la catedral, en donde hacía los grandes telones para ubicar el nacimiento, hacía los grandes telones para la Semana Santa. Incluso recuerdo perfectamente bien, en alguna ocasión, que hizo la última cena que ocupaba todo el espacio central del altar. Y bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para recordarlo. Pero esta mañana nos visita un joven que vive aquí en Matamoros, que llegó a los dos años de Naranjo, Veracruz, Naranjos. Y que llegó al Espacio Cultural Centro Histórico, al CEMAVI, con una ilusión, la ilusión de ser artista. Una palabra que durante estos últimos tres años estuvo en su cabeza, porque siempre fue la misma pregunta. ¿Qué se necesita para ser artista? Y en este particular, estamos hablando de la plástica. Buenos días, Antonio. Hola, este, casi poco, bueno, llegué de casualidad en este lugar. Y también las gracias por haberme enseñado todo este tiempo. Haberme aguantado, bueno. Haberlo aguantado, bueno. En realidad, este, la palabra aguantar es algo que nos concierne a todos los maestros. Pero yo quisiera que él nos platicara, el trabajo de convertirlo en artista no fue solo mío. A cuantas personas llegan al Centro Matamoros y Artes Visuales, siempre las estamos encaminando hacia otros maestros que vienen de vez en cuando desde la capital a la ciudad, a través del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas. Y yo quisiera preguntarte, Antonio, ¿qué cursos, y si recuerdas algunos nombres, de esos maestros con quien te viste para aprender? Mi primer curso fue de instalación, eso fue hace como tres años, con Jimena Schiffer. Este, fue instalación que yo no tenía idea de lo que era la instalación. Entonces ya empezamos a salir, a intervenir, ¿no?, en las calles. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con el arte moderno. Pero entiendo que también has andado por ahí en las calles, pintando con quienes, en las paredes de los muros viejos. Bueno, estoy en el colectivo Nómada con Brenda Franco y las personas, compañeros, ¿verdad? Nos gusta intervenir en lugares donde ya son olvidados o que, cosas de la calle, postes, muros. O sea, para tratar de que se mire bien, o sea, que no sea vandalismo ni esas cosas, ¿verdad? O sea, todo con permisos. Bueno, pues aquí estamos hablando de que de repente ustedes se van a topar con un quequito o de repente se van a topar con una bola para sacar chicles, etc. Y eso es lo que la imaginación del artista puede concebir. Por ejemplo, de un pedazo de un poste viejo, hacer una crayola y ver cómo la ciudadanía la recibe e intenta en ocasiones robársela. Porque hemos visto cómo se ha ido de un lugar y ha aparecido en otro lugar. Y bueno, yo recuerdo que por ahí tomaste clases de escultura también. ¿Con quién? Con Lucrecia Cuevas. Con Lucrecia Cuevas. Bueno, cuando llegaste siempre yo recuerdo que el tema principal o la preocupación principal para ti era qué se requiere para ser artista. Y yo siempre te contestaba lo mismo, que requeríamos de buscar un tema. ¿Cómo llegaste a esa conclusión y cuál es tu tema? Mi tema ha sido siempre, y siempre lo he pensado, siempre desde antes de llegar aquí, me inspiraba mucho algunas películas. Pero yo creo que la forma en que miras la forma de vivir del norte en fábricas maquiladoras, cuando yo estuve trabajando era un lugar donde no me sentía a gusto. Yo sentía que, no sé, de alguna manera perdía tiempo a pesar de que te pagan, ¿verdad? Entonces creo que estaba en mí reflejar lo que sentía. El tema fue el urbano y lo olvidado, lo que se considera feo, pero al final de todo tiene colores que con los mismos estudios y cosas que se aprenden aquí, entiendes, ¿no?, de que los lugares no tienen la culpa o incluso crece vegetación donde es un lugar horrible, basura, desagües, crecen flores. Bueno, aquí estamos viendo tras de mí un par de pinturas que fueron recientemente llevadas a la capital a una exposición organizada por Enriqueta Cisneros y que fue precisamente sobre el tema de las mujeres de la frontera y nosotros vimos cómo Queta luchó para que lo que viene siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyara a la frontera y en particular a los plásticos y a los poetas para que la gente que pasa llena de estrés por las estaciones y que estamos hablando de miles y de millones de gente pudiera tener un momento de color, un momento de esparcimiento y así logró Enriqueta Cisneros llevar a Mark Clark hasta la capital para que se pusiera bajo el zócalo. Mark es un artista que trabajó 30 años de su vida para la institución Edmisonian y que sabemos que pues es una institución que es global que hace publicaciones como National Geographic no solamente publicaciones sino también transmite a través de la televisión y eso fue una primera exposición, una primera entrada a la capital nos sentimos bien contentos de que eso haya pasado a través del CEMAVI y que Mark haya llevado a nuestros dioses a la base del zócalo ahí pudimos ver al espejo humeante a todos los que nos caracterizan a la Coyolchauqui, etcétera y que estuvo allá por dos meses aproximadamente y bueno se buscó una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad fue en el metro en la estación del metro de la Candelaria de los Patos y para entonces invitó a Antonio a que viajara con su obra para que fuera expuesta en ese lugar y bueno pues platícanos un poco cuál fue la acogida cómo estuvo el lugar sí por Vivi Castorena y en Riqueta, de ir a los periódicos de ir y pues tener un espacio de información sobre los medios y gracias a ellas pues es lo que logramos tener, como se dice, prensa y en tanto la gente también o sea la gente llegaba y te preguntaba siempre, siempre o sea no eran este cómo se dice esa palabra de que te ignoran este realmente aceptado sí y me gustó bastante o sea la experiencia en ese en ese momento sí fue así de no sé, es tanta gente que ves te pescó de sorpresa sí, la verdad que sí bueno pues podemos ver cómo a través de nuestras ventanas de aquí del espacio cultural del centro histórico podemos ver vestigios de la arquitectura pasada y precisamente en sus obras Antonio es muy recurrente el tema de la arquitectura no necesitó retirarse mucho de aquí para comenzar a hacer los grandes lienzos que vamos a estar percibiendo a través de esta plática y bueno nosotros vemos que en esta ciudad a diferencia de otras tenemos demasiados aves aquí nuestro espacio es una pajarera pero precisamente en la calle vemos pichones y palomas y precisamente en algunas de sus obras los pichones y las palomas parecen estar revoloteando en sus cuadros pero podemos ver cómo con un tema tan sencillo como es precisamente lo infantil que en el caso concreto de uno de los cuadros que tenemos aquí atrás los niños se convierten en gigantes lo cual hace que el cuadro tenga tintes surrealistas y vemos cómo estos niños que están acostumbrados ya a lo que es el movimiento de la ciudad pues juegan con los soldaditos y juegan con los helicópteros que cuando nosotros los escuchamos en el cielo siempre pensaríamos en tirarnos pecho a tierra más sin embargo estos niños están jugando con la gente con los camiones y con los soldaditos y con los niños es una parte que siempre está presente es la iglesia del sagrado corazón de Jesús que ya en un primer programa comentamos que era obra del español a unión y que vamos a ir viendo a través de la obra de Antonio pintada de muchas maneras entonces también podemos ver el mosaico de pasta de cemento que enmarca sus obras o que se compenetra con los dibujos y con las pinturas a espaldas mías podemos ver otro tema por demás urbano que es el niño de la guitarra el niño que gana la vida cantando y algo que es recurrente en su obra es el uso de pegostes es decir el uso de fragmentos de madera de tablas y en el caso del niño que canta podemos ver que está incrustado un diapasón de guitarra real ¿cuáles son las técnicas y qué materiales utilizas para tus cuadros? bueno son cosas que me encuentro en el mercado son donde se trae la fruta madera o a veces cuando vengo al trabajo o a mi casa donde ande cargo cosas que me encuentro en las esquinas eso estaba allí bueno eso estaba aquí cerca y eso es también cosas de el mercado estoy con la incaustica y estoy con acrílico le pego muchas texturas es gesso es mixta es pedazos de tela pues no sé me gusta no quedarme en una sola cosa experimentar bueno pues hemos estado comentando y platicando con Antonio Marqués que comienza de alguna manera ya a abrir mercado en la ciudad y en la capital y bueno podemos apreciar a veces en la colonia jardín como en alguna casa que pasé por ahí y vi que había una obra de Antonio expuesta junto a la puerta de la entrada bajo el porch o sea la persona que lo compró orgullosamente la muestra al exterior para que los peatones la aprecien y en este caso se trata precisamente de un cuadro que no en ningún momento es un lienzo se trata de pedazos de rejilla como él dice donde viene la fruta pintado a la incaustica y es una niña que está jugando con una cubeta de plástico entonces junto a Rosales y su poesía su poesía plástica es bastante eh musical podríamos decirlo sus colores todo evoca la presencia de este Matamoros pujante de esta ciudad fronteriza en donde hemos visto soldados y helicópteros muy por seguido en los últimos años entonces eh que está haciendo Antonio porque sabemos que él es un pintor nocturno que pinta en un espacio muy pequeño y que es lo que está haciendo actualmente estoy haciendo lo que es el kiosco eh cosas representativas de aquí de la frontera de Matamoros como el reloj del mercado si este estoy en eso en texturas en experimentar cosas que no salen otra vez al día siguiente por eso es es tardado el proceso bueno es un proceso tardado pero yo quiero comentarles que Antonio eh empezó de ceros y en este sitio donde nos encontramos lo primero que tenemos que decirles a las personas que quieren saber de la plástica es que la mínima expresión en la plástica es un punto y que a partir de puntos podemos formar una línea y que existen tres tipos de línea que es la recta la curva y la mixta y saber que hubo gente que experimentó con puntos que utilizó en sus pinturas puntos amarillos puntos rojos puntos azules y que tras las mezclas obligaba al ojo humano a juntarlas como es el caso de George Seurat y que podemos ver que en la capital francesa su obra está por todos lados empezando por el museo dorsal y que cuadros como la caballista y muchos elementos en donde vemos puntos ¿has experimentado con puntos? me voy más por plastas como impresionismo no sé me gusta pasta sí ¿no? pero sí es que también ¿cómo cómo haces para pegar esa cera? la cera este bueno el proceso es simple es calentar bueno agarrar este aluminio entonces agarrar la cera con los colores y plancharla ya después agarro con una espátula o lo que sea y ya la empiezo a poner aplicar donde creo que necesita bueno pues estamos bien contentos de poder estar platicando con un joven valor matamorense como lo es Antonio Marqués y yo creo que en este momento él está coayugando en algo que que es precisamente el embellecer en decorar las casas de la ciudad y hemos estado haciendo últimamente copias de famosos nosotros sabemos que a través de la historia del arte todos los museos aceptan alumnos y en particular copistas y en estos últimos días hemos hecho algunas que es lo que has hecho en estos días bueno hemos hecho a la francesa Sara Bernard este también de un francés de la croix de la croix un ángel que ahorita estamos haciendo pero bueno si consideras que se aprende copiando considero que se tiene técnica copiando pero yo creo que es más importante ser creativo de mi parte una persona más donde te puedes desarrollar más en el arte pero digamos también que para llegar a conocer a un Miguel Ángel es importante no solo no solo verlo sino intentar llegar a su corazón a través de el dibujo y la expresión plástica ¿tienes planes para regresar a la capital pronto? si hay una exposición a la que quisiera ir Miguel Ángel y Da Vinci va a ser en el en el en el Palacio ¿para cuándo será eso? el 26 de junio ya está muy cerca pero es lo que quisiera ir no perderme una exposición como esa es algo muy grande pero es muy importante en los días en que estuviste en la Ciudad de México mucho de las chamacas y la gente por acá te seguía la pista a través de las páginas sociales y pudimos ver que andabas por allí en los sets del 007 en el Zócalo incluso supimos que habías ido a las pirámides de Teotihuacán y a los museos a ver la exposición de William Turner por ejemplo ¿qué te dio la Ciudad de México en esta visita primera? Bueno la impresión de que todo lo que buscas ahí está o sea es tan cerca todo todo eso lo original que realmente te pones a pensar como Turner sus obras tuve esa oportunidad de que estaría tal vez dos meses y afortunadamente estuve allí ver la ciudad total la multiculturalidad ver diferentes rasgos ver es ver no sé te enriquece bastante ¿y qué pensaste cuando te encontraste frente a las pirámides del sol y de la luna? sí es este no sé o sea subirlas también requiere su esfuerzo y luego el sol de mediodía ¿verdad? o sea ver y estar ahí y saber lo que había pasado anteriormente conocer sus historias conocer esa mitología las leyendas no sé es mejor estar ahí y saber no sé todos estamos interesados todos los que estamos ahí una vez que has probado de las mieses o de las mieles de la pintura y de la experiencia que lograste a través de la candelaria de los patos ¿piensas en dejar algún día la pintura? no no creo porque no tendría no sé automáticamente uno vuelve a lo mismo o sea ya te decepcionas o te cansas rata y vuelves a dibujar o sea no tiene un como que termine vuelve bueno pues hemos estado bien contentos de haber estado en esta plática con Antonio Marqués joven exitoso dentro de la plástica de Matamoros esperemos que a futuro podamos platicar con muchos otros jóvenes como él para saber de sus experiencias y bueno les recuerdo estamos en arteencorto.com y en esto que es llamadme Jaime la sirena se embarcó en un bosque de madera maya decima de madera ¡Gracias!